Señoras y señores tenemos una nueva excepcional que se llama recinto de la ruptura Esta es una armadura de pecho excepcional para los titanes que tiene una ventaja intrínseca que se llama gatillo esferomático Si lo dije correcto, si Derrotar a un guardián con un ataque cuerpo a cuerpo o un combatiente con un rematador desata una explosión dañina No podemos hacer rematadores en el crisol, entonces vamos a tratar de dar muchos melees con nuestro titán Vamos a ver si si sirve en el crisol Dudes hace mucho que no grababa, hace mucho que no jugaba de hecho Extrañaba la toxicidad de este juego Bueno a ver vámonos de aquel lado, rápido aquí Ay por qué corro wey que pedo Bueno a ver aquí, aquí creo que ya me voy a morir porque hay una granada muy cerca Mira o sea si pudimos matar al sujeto ese, que idiota sujeto ese Es que no se si esa granada me da o no Jeje bitch Bitch Ni siquiera voy a usar la excepcional Ay aquí estaba el wey Bueno al menos vamos ganando y la excepcional bien gracias verdad Aquí había una, ah cabrón Toma itch Eh que onda por qué no explotó, ay aquel imbécil lo mató Ah, vieron que le di al pendejo tonel esa madre A ver vamos a capturar aquí pinche Ven imbécil ven Toma pinche Bueno la explosión estuvo bien equis La neta no creo que sirva mucho la explosión esa pedorra Yo digo que sirve más en pb Pero Pues bueno ya Si aquí Uy es real Oh si lo maté Que onda Eso estuvo bonito A ver aquí voy a usar mi super yolo Ah lo maté Queda bitch A ver teammate Ah no quédese wey No se me dio Bueno muy A ese wey Ah no le di Pinche Diego pendejo A ver aquí está el pendejo de Diego Toma bitch Wey ahí viene el pendeje Toma Jeje Bitch Toma bitch Toma Jejeje Oye esa explosión no sirve para pi No pudiera caguar Toma bitch Toma Oh Ese martillo me gusta mucho de verdad Pin Bueno a ver la última jugada 10 segundos Ah porque se vino para acá esta estupidez Ok Toma pendejo Ya casi tengo el sniper ¿Quieren que haga un video de este sniper? Porque yo no quiero hacer Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Me está dando frío Y sueño Y sida A ver Aquí sale un meco Jejeje Ese wey Pin En realidad no sé por qué me mataron tan rápido Fíjate Yo creo que por aquí Ándale Muy bien Es que atrás ahora No manches No Muere pen Tomen 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 Ah que no se murió ese wey No Oye Que salen allá Las maricas de las arbalestas asquerosas Muy bien Muy bien Vamos a agarrar este wey ¿Qué? ¿Qué? Toma ¿Qué penes? Fue mi martillo pendejo A ver imbécil no estás viendo que estoy buscando mi martillo pedazo de idiota Es solo un juego ¿Por qué tienes que ser malo? O será elección nada más de De bungee Oh este es finche joto A ver dudes Wey y luego nadie lo ve O qué chingados Están ciegos O solo están pende Mira aquí sale Jejeje Es que creo que este sujeto va a venir ahí Y tiene su pérdida Aléjate de ahí Les dices Ah pero pues no se les quita los pendejos Toma pinche Me hubiera gustado ir a antes Dale por favor Me murió el pendejo Ven pedazo de inútil Toma Maldita sea Pues fíjense que hasta ahora Mi decepción es inconmensurable Y mi día está arruinado Gracias maldito recinto de la ruptura No pues hasta ahorita no está tan chido La neta Como que te puede funcionar en situaciones muy específicas Pero pues no es algo que puedas estar utilizando acá Toma bitch Ah este güey Bueno a ver Vámonos de este lado Ah cabrón Sabes que ahí te mueres Verdad pendejo Jeje Oh rayos 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 Jejeje Casi me muero yo Bueno a ver Ahí sale este Idiota Vámonos de este lado Ah perro Putido Nauseabundo Y asqueroso A ver Vámonos de aquí Le di Toma bitch Ah Pues que estoy seguro De que aquí sale alguien Pero pues Pichí grieta culera Que puso mi teammate Güey Nadie más de este está disparando Que pedos A ver aquí es donde vamos a usar el super zingis Güey como es que me puede mover tan culero la mira Toma bitch Toma bitch Toma pedazo de inno Bueno ahora vamos de este maldito pu... pin... Dos Uno Es una broma ¿verdad? Jeje Pendejo Otra vez güeyquita Temeco Dudes pues van a salir por allá Agárrenlos Mira O sea Hombre dudes De verdad que a veces están bien pin... En mis En mis equipos Que chinga Va a morir Vaxi ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay quítate... Muy bien Ahora no es de este lado Toma Que chingado Toma 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 Teammates es real que se quedaron Ahí en el super A ver maldita sea A ver allá Ay wey Saca el aguecillo Pedazo de inútil Aquí va a llegar alguien Este es el wey que me preocupa Ajá es el pan Eh que pedo Mi martillo Toma No mames No Es real Que pedo A ver yo quiero mi pin Wey nadie les da Mira O sea Solo me roban los kills Ya Chingado A ver A ver A ver si hay ese pendejo allá Tome en pin A ver Aquí va a ser este pendejo ¿Qué les puedo decir Dudes Mira es mejor que no traigas excepcional A que traigas esta madre No sirven para absolutamente nada En el crisol Absolutamente nada Sabe